La mañana del sábado anterior fueron localizados tres hombres ejecutados a balazos en la vía pública del municipio de Jacona, donde a decir de las autoridades policiacas, se presume que el múltiple homicidio está relacionado con la pugna que existe entre grupos delincuenciales rivales en esta región de la entidad. El violento suceso fue reportado al filo de las ocho horas, cuando la Dirección de Seguridad Pública recibieron una denuncia ciudadana en la cual alertaban sobre tres personas tiradas, con heridas sangrantes sobre la calle Martínez de Navarrete, rumbo al Cerro del Curutarán. Elementos de la Policía Municipal, Policía Michoacán y de la Guardia Nacional se movilizaron al sitio al igual que los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes tras revisar a las víctimas indicaron todos carecían de signos vitales a consecuencia de las múltiples lesiones de bala que presentaban. En la cobertura noticiosa trascendió que uno de los fallecidos fue identificado como Francisco Javier A, alias El Diablo, de 48 años de edad, el cual tenía su domicilio en la colonia Francisco Villa, persona que fue detenido en un par de ocasiones por posesión de drogas, además de que el pasado 17 de abril del año, en curso, fue herido a balazos cerca de Libramiento Sur. Otra de las víctimas respondía al nombre de Luis Antonio G., de 40 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Palito Verde, mismo que también fue detenido por posesión de narcóticos y en otra ocasión por el delito de robo. En cuanto al tercer finado, se supo que permanece en calidad de desconocido, el cual vestía pantalón de mezclilla, playera color blanco y botas de trabajo color negro. Los peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargaron de procesar el área de intervención y realizar el levantamiento de los cuerpos para su posterior traslado a la morgue de la región, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación, informó Parret 113, Los Más Cervantes.